El litoral centro y el litoral norte de Uruguay, entre otras regiones, están pasando una sequía muy importante y hay un déficit de agua muy grande. Varios empresarios definen realizar en estos momentos si van a plantar o van a plantar de acuerdo a esta situación climática. Esto tiene en alerta a autoridades y técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Para hablar de este tema, tenemos del otro lado de la línea a Julio Armando Hugo, presidente de la Federación Rural. Bienvenido. Muchas gracias por llamar y bueno, estoy a las órdenes de ustedes. ¿Cuál es la situación en este momento? A veces acá nosotros decimos, bueno, qué lindo que está el tiempo, que no llueva porque estamos en la ciudad, pero ¿cuál es la situación en el campo tan importante para todo el país? No, no, sí, se está comenzando con un déficit de agua en los campos, pero creo que todavía no estamos en una posición muy crítica. El gobierno está haciendo un monitoreo permanentemente de la humedad de los suelos. Y bueno, eso, o sea que todavía no se ha decreto en ninguna zona de emergencia, pero bueno, estamos alerta y preocupados, ¿no? La seca en el campo es bastante tradicional cuando se acerca el verano, pero hace varios años venimos bastante bien en los veranos, pero este año parece que va a ser distinto. Y bueno, y nos estamos preparando, ¿no? Bueno, ¿cómo es esa preparación? O sea, si eventualmente se da una situación peor a la que hay en estos momentos, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las estrategias? Y de paso acoto que los pajaritos que se escuchan ahí alrededor suyo son súper agradables. Sí, sí, estoy, digo, en este momento estoy haciendo el tapabocas, pero acá está el tapabocas. Pero bueno, no, yo creo que los productores en estos años hemos hecho bastantes reservas de agua. El asunto es que cuando viene seca el pasto no crece, la época de crecer los pastos es ahora en la primavera y en el verano, porque así son nuestros campos. Y bueno, ¿qué hace el productor? El productor empieza a arreglar la adaptación de su campo. Eso lleva la primer contra de que el productor tiene que vender, entonces otro productor tampoco puede comprar porque no va a tener pasto. Con conclusión, empiezan a bajar los precios de la hacienda. Eso ya empieza a ser una pérdida para el productor. Y bueno, pero acá hay que esperarla. Dar de comer al 100% a los ganados no podemos. Regar los campos, el 100% para que crezca el pasto, tampoco podemos. O sea que esto es el gran riesgo que tiene la producción agropecuaria de ser una producción a cielo abierto. Ese es nuestro gran miedo y nuestro gran contra siempre, porque trabajamos así. Usted decía recién, bueno, al 100% no podemos darle al ganado, al 100% no podemos regar esa racionalización que tienen que hacer de un recurso que evidentemente está en escasez, al menos en estos momentos. Para poder explicárselo sobre todo a quienes somos urbanos, y quizás nos pueda costar un poco entender eso, ¿qué consecuencias puede tener a nivel económico y a nivel material en el día a día? No, no, las consecuencias pueden ser muy graves. Te digo, principalmente en eso que te digo, que los ganados se empiezan a quedar, los agricultores no están pudiendo plantar porque está seco la tierra, las máquinas no entran para depositar la semilla. Todo trae una consecuencia grande, ¿no? Y en la producción agropecuaria, la nuestra, la que te decía, que un poco empieza con la bajada de los precios, pero también estamos próximos y comenzando el nuevo etore y las inseminaciones. Entonces los ganados tampoco se van a alzar, lo que nos puede traer una consecuencia para el año que viene de tener menos terneros. Por eso. Todas esas cosas, estos fenómenos climáticos, traen una consecuencia bastante mala para los productores y por supuesto que para el país, porque van a entrar menos ingresos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se ha aprendido, recién hablamos de estas medidas como de contingencias y de cómo se pueden preparar para que la situación se agrave más en el correr de las semanas. ¿Qué se ha aprendido en los últimos años respecto a este tema? ¿Y qué podemos decir que ya tenemos la delantera, digamos? ¿O a qué ya nos podemos anticipar? No, no, es lo que te decía, ¿no? Lo que pasa es que cuando viene la seca, hay que recordar que es el gran riesgo que tiene la producción agropecuaria que trabaja a cielo abierto. No es lo mismo que tener una fábrica que vos sabés que pones a hacer tornillos y haces cinco tornillos por hora y listo. Acá en el campo, nuestra producción, estamos mirando abajo, mirando a ver cómo está el pasto y arriba a ver si no está lloviendo. Y si cualquiera de esos dos factores nos fallan, estamos en una situación... O sea que en cierta medida es inevitable, o sea, no se puede escapar a la situación. Sí, yo creo que sí. Lo que sí que en los últimos años se han sido buenos, muchos productores hemos hecho reservas de agua, que es lo principal, el agua, y bueno, pero el pasto sin agua no crece, ¿no? Y los agricultores, si bien podrán plantar o no plantar, van a empezar a plantar fuera de fecha, lo que va a traer una consecuencia de unos rendimientos distintos a los esperados. ¿Qué pasa con otros rubros? Tengo entendido que, por ejemplo, a nivel de la soja, el 99% está parada en este momento a la espera de lluvias. A su vez también hay una disminución en la cosecha de cebada del orden del 50%. ¿Cómo está afectando a los otros rubros más allá de la ganadería? No, no. En todo le afecta, ¿no? Llámese ganadería, agricultura y la lechería, por supuesto que también. Si bien la lechería puede manejarse distinto porque son más previsores que nosotros los productores, que tienen alguna reserva, pero acordate que desde hace meses ya se vienen comiendo las reservas, que las reservas nosotros las hacemos ahora, en esta época, en primavera y verano, hacemos las reservas para el invierno. Y bueno, pero ya hemos empezado a comer las reservas, ¿no? ¿Cuáles son los cultivos que están más en peligro si no llueve? No, yo creo que todos, salvo el arroz, que teniendo agua, reservas de agua, el arroz precisa seco, ¿no? Es que produzca mejor, pero creo que todos los cultivos y toda la ganadería se encuentran en un momento difícil, si bien todavía no es un momento crítico, digamos, que también a veces nos entra un poco la psicosis, pero yo creo que hay que ir preparándose y es riesgo que corre nuestra producción. ¿Y cuál es la información climática que tienen sobre qué es lo que vendrán las próximas semanas? No, no, de que aparentemente seguiría seco, el gobierno hace un monitoreo permanente, como te decía, de la humedad en los suelos, y en el momento en que se baje de determinado porcentaje, creo que alrededor del 15%, empieza a descreditar la medida de emergencia. ¿Y ahí qué cambia? Esa medida de emergencia, ahí no cambia mucho, digo, lo que cambia es que en esa medida de emergencia empieza a aparecer créditos de parte del ministerio para comprar algo de comida. Pero también tú cuando compras comida o eso, también tienes que elegir a qué tipo de animales le voy a dar y qué voy a salvar. Pero acá lo grave es que nuestros ganados en estos momentos están bien. Se pueden empezar a venir para atrás y traer las consecuencias que te decía hace rato, de que estamos justo en la época de empezar los entores para la producción del año que viene y todo eso se va a retrasar y no a fallar. Una política que se ha intentado instrumentar desde el Ministerio de Ganadería desde hace algunos años, pienso desde la época del ministro Aguerre, por lo pronto, es el de la cultura de los seguros agropecuarios. ¿Qué tanto ha funcionado eso y en qué medida los seguros agropecuarios pueden llegar a paliar una crisis por déficit y crítico? Sí, eso para la agricultura es muy bueno. La Federación Rural en eso está hace varios años estudiando y haciendo proyectos con la gente que está dedicada con la federada, que están dedicadas más a la agricultura. Y creo que eso es una cosa que más tarde o más temprano vamos a tener que llegar. ¿Y qué es ese seguro? Es bueno, es asegurarle la cosecha a los productores. ¿De qué forma? Y bueno, hay distintas formas en que se pueda llevar a cabo. Digo, se tomará ejemplos de Estados Unidos y de Europa, que ahí existen los seguros agropecuarios para todos. En lo que respecta a la galería no hemos pensado mucho, pero creo que más tarde o más temprano vamos a tener que empezar a pensar en eso. ¿Han notado que en los últimos años esto se vuelve cada vez más grave? Es decir, verano a verano, ¿se dan cuenta que hay un aumento en las temperaturas y un aumento en las sequías? Bueno, todas las cosas hacen pensar que sí, pero yo no estoy muy convencido. Digo, en los veranos, desde que yo me conozco, siempre hemos tenido problemas con el agua y con las pasturas. Hay veranos que son más, hay secas que son más fuertes, también ha ocurrido en invierno, pero hay secas que son más fuertes y otras secas que son menos fuertes. Hay secas que se nos mueren los ganados y hay secas que no se nos mueren los ganados. Pero toda la academia, digamos, como que está diciendo que sí, que hay un calentamiento. Es descreído el cambio climático, entonces. Bueno, no tanto, pero en parte en el campo siempre en los veranos tuvimos secas. Usted decía, bueno, en parte siempre hemos tenido secas en los veranos, es algo que es recurrente. Sin embargo, bueno, todos los años se sufre de una manera mayor o menor este tipo de situaciones. ¿No existe una forma de alguna manera de anticiparse, de tener algún respaldo mayor? Usted me dirá si eso es viable o no, de hacer algún tipo de riego diferenciado. ¿Algo que de alguna manera pueda equilibrar este tipo de etapas en las cuales tienen secas? Sí, sí, hay. Lo que pasa es que resulta caro. Digo, lo que tú dices, el riego. Quizás dentro de unos años, cada productor, podamos tener un área chica que podamos regar. Hay zonas que no se van a poder nunca regar, pero bueno, que podamos y es un apelativo. Pero la lluvia no la podemos manejar todavía nosotros. Y el mundo no la podemos manejar. Y bueno, eso, mientras cita esa cosa, va a haber más tarde o más temprano, va a haber seca y va a haber inundaciones. Eso es así. Julio Armando Hugo, presidente de la Federación Rural. Muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que llueva y que no tengan más problemas y que se pueda plantar y que las vacas no sufren todo. Acá le prometemos que no vamos a celebrar más cuando haya pronóstico soleado. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, si me permitís, antes de terminar, digo, agradecerle la entrevista. Y bueno, y hacer un llamado de que vamos a usar el tapabocas, que nos tenemos que cuidar todos, ¿no? Claro que sí. Y envidiarle el trinar de los pájaros que dan unas ganas de salir corriendo del estudio e ir a un parque, por lo menos. Bueno, porque la producción mañana nos trae unos pajaritos. ¿Quién te dice? Que pase bien, Armando Hugo. Chao, gracias, muchas gracias. Chao, gracias. Que pase bien, chao. Chao.